lo que estoy viendo. Logró 20 PSI. ¿Esta pequeña bola logró 20 PSI? Es 70 veces su peso corporal. ¡Es una locura! Es la lectura de fuerza más grande que hemos tenido. La rata Topo del Cabo es el rey de la prueba de fuerza de mordida. Es increíble. Estoy muy seguro de que nuestro pequeño podría ir diente a diente incluso con la mordedura más grande del planeta, la de la horca. ¿Qué tal si eleváramos la masa de nuestra rata Topo a la de una horca de 4 toneladas y media? Tendría más de 35.000 veces su peso corporal. Supongamos que ambos deciden darle un mordisco a un barco petrolero. La poderosa horca tiene una fuerza de mordida estimada de más de 19.000 PSI, supuestamente la mordida más fuerte en el reino animal. Pero apenas es suficiente para abollar el sólido casco de acero del barco. En cambio, la gigante rata Topo del Cabo podría atacar con 710.000 PSI. Eso es más que suficiente para arrancar un trozo gigante del casco del barco que antes era impenetrable. Esos terroríficos dientes y la fuerza de su mordida equivalen a una capacidad de masticación increíble. La horca no tendría nada de asesina al lado de nuestro pequeño gigante.